Continuamos con más aquí en Telenotizas, el merenguero Antonio Piter de la Rosa, conocido como Omega, dejó plantado a las autoridades policiales que desde las primeras horas de hoy lo esperaban en el Palacio Policial para ser investigado en torno a la acusación hecha por un equipo de prensa de la cadena Univisión de ser víctima de agresión en un incidente anoche en el Teatro Nacional. Según el vocero de la policía, el merenguero Omega se comprometió a presentarse en la mañana de este miércoles para responder por las acusaciones vertidas en su contra por un equipo de prensa de Univisión, pero pasado el mediodía el artista no se había presentado ante el requerimiento de las autoridades policiales. Hace unos minutos estuvimos en contacto con un oficial de las Fuerzas Armadas quien se comunicó con nosotros y dijo que el Antonio Piter de la Rosa, también conocido como Omega, pues le contactó y que lo va a entregar, que él está en disposición de entregarse. Nosotros como quiera continuamos la persecución. Omega es acusado por el equipo de prensa de la referida cadena, quienes afirman que el merenguero reaccionó molesto cuando era filmado al momento de abordar un taxi. O sea, Omega más su manager y dos personas más, o sea, eran cuatro en total. Nosotros venimos aquí a hacer un trabajo, nosotros por primera vez que me mandan a cubrir premios Casandra. Cuando él se desmonta, se desmontan primero los amigos de él y me dice, ay, ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo digo, yo estoy haciendo mi trabajo. Ahí él se desmonta con los insultos, se ve todo en el video, porque él cree que se llevó esas imágenes, pero yo tengo esas imágenes conmigo. Él se desmonta con los insultos y se ve en la cámara cuando empiezan a darme golpes. O sea, me dan golpes, golpes, me rompen la cámara, me quitan los equipos, me rompen la ropa arriba, todo eso está ahí. Una persona que no se identificó dijo a Telenoticias que Omega aparentemente salió molesto del escenario donde se realizaba la premiación del Casandra porque le tocó un asiento de balcón en vez de uno VIP. Mientras el periodista y el camarógrafo de la cadena internacional Univisión insisten en que fueron agredidos por Omega, el representante y el abogado del artista niegan la versión. ¿Pero fue el que produjo ese hecho? Él dice también que tú fuiste parte de la agresión. Yo no estaba ahí. Más fácil fuiste tú que estaba ahí. No, yo no. Yo no. Propia imagen que presentan ustedes como medio de comunicación, las propias expresiones de esta adolescente, pues nos indican que el artista, o sea, Omega, pues la haya agredido. Porque nunca habrá intención en Omega de agredir a una joven y más a una adolescente que una seguidora de él. Mientras, la madre de una menor también alegó que su hija fue agredida por el artista, en momento que ésta grababa el incidente con un teléfono celular. Me metió una llave aquí en el cuello, ahí él y los compañeros de él, y me agredió y me empujó y me dio muchísima grosería, feísima que no se pueden decir en cámara. Y a la niña también, le apretó y me dijo, si no quiere que te mate, dame el celular, ven, pa, y me tiró seis mil pesos. Yo vi esa agresión, yo dije, Dios mío, ¿por qué lo que le pasó a Omega? Y lo estaba grabando, y crucé la calle al lado y me jaló por el pelo y yo salí corriendo, y fue con mi mamá. Me forceguió y me dio en el brazo y me estaba jalando para que cambie el celular, que yo soy una gran madre, muchas malagras, muchas groserías. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué lo que le pasó a Omega? Mi mamá me dice, ¿qué es lo que está pasando? A mi cuñado le dio un empujón y se dio ahí en la cabeza con un hierro. Bueno, lo que entiendo es que las personas afectadas tienen toda la prerrogativa de interponer su denuncia como corresponde aquí en el Distrito Nacional, en la Unidad de Atención a Víctimas, y obviamente ya eso apodera al Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. Los representantes de Omega aseguraron que este se presentaría después de las cuatro de la tarde al Palacio de la Policía, donde se haría interrogado en torno a las acusaciones.